¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias. Gracias por invitarnos. Estamos súper contentos que estén con nosotros y además no tienen esta nueva presentación. Cuéntenos un poquito cómo va a ser, qué vamos a ver de ustedes. Bueno, gracias por la invitación. Estamos alegre de verte. Bueno, ya venimos a varias ciudades. La gira. ¿Por dónde comenzamos? Comenzamos en Denver, Salt Lake City, Nashville, Austin. Estuvimos recientemente. Ahora estoy en la mañana. Tampa también estuvimos hace un par de días. Ahora ya nos toca Orlando y el domingo estamos en Chicago, Dios mediante. Importantísimo donde la gente que está en Orlando y en Chicago pueden conseguir las entradas. Eso es valioso. Bueno, las entradas están todas en el link de nuestro perfil de Instagram. Nos pueden seguir por arroba tres dueños. Ahí tenemos todos los links para que puedan comprar sus entradas y todo eso. Nos pueden también seguir por nuestra página de YouTube. También suscribirse para que vean nuestros videos. También en Spotify para que vean todo nuestro catálogo de música, etcétera, etcétera. Chicos, ¿qué tal el recibimiento en esta gira? ¿Cómo han visto? O sea, me llama muchísimo la atención. Nashville. Porque además el sonido de ustedes es peculiar. Ajá, me imagino ustedes sonando en Nashville, en Utah. ¿Qué tal? ¿Cómo fue eso? Bien, bien. Eso fue increíble. Eso fue increíble. O sea, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa. Ya saben que no es nueva información para muchos que estuvimos separados por casi 12 años. Y regresamos hace como seis meses. Estuvimos en la primera parte de la gira. Fue una gira muy emotiva. La gente llorando. Nosotros llorando. Reuniéndonos con nuestro público de hace muchos años. Y ha sido todo este proceso, todos estos viajes han sido contactar con los venezolanos en Utah. Contactar con nuestro público por allá, por acá. Es que a eso me refiero. Ese encuentro, ¿qué tal? Después de tanto tiempo. Muy emotivo. Pero de alguna manera, bueno, la música es como atemporal. O sea, ustedes estuvieron separados, pero tu música siempre estuvo ahí. No solamente la música, sino también está la película Secuestro Express. También que la llegó a muchísima gente. Fue una película muy, 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 muy icónica para Venezuela. Entonces yo creo que toda esa cultura se reúne a la hora del show. Y lo tratamos de hacer así. A la hora del show tienes una experiencia de secuestro express, pasando por grandes léxicos, pasando por materia prima. Lugos y detalles y todo lo nuevo también, porque acabamos de sacar hace poco el tema La Ley. Ahora está el nuevo sencillo Descansa. Descansa, que lo estamos viendo ahorita. Y viene el 3 de diciembre otro sencillo nuevo que se llama Con Cacha. Mira, pero ¿cómo fue ese agarrón de salchicha? Porque vemos que icónicamente en el video hay un agarrón de salchicha. El video lo tiene. Entonces, ¿cómo ha sido el agarrón de salchicha de todo el público? No sé, bueno, si tú fuiste el que te fijaste en eso, explícanos tú cómo te sentiste. No, para mí fue una referencia histórica al agarrón de salchicha, porque además la muchacha se ve contenta con ella. Se lo disfruta, ¿no? Agarran la salchicha. No, 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 la experiencia... Se ha hecho chislazo. Sí. Eso a ti, no solo. Primero las tres cabezas y ahora las salchichas. No, la experiencia ha sido increíble, el recibimiento. Y con este tema nuevo, el de las salchichas, ha sido increíble. La gente ha recibido este tema buenísimo. Cuando lo hemos cantado, la gente lo recibe, la energía. No, increíble. No, a mí me gustó mucho el video de Panas, sinceramente, porque te lleva al pasado. O sea, el video visualmente, artísticamente, te lleva a la época de nosotros, los 80, los 90. Chamito, pavito, ¿cómo fue la producción? Eso fue lo que quisimos buscar justamente, gracias a Fabricio, que fue el director. Buscaba como esa onda de los comerciales de esa época, de los 80 y tal. Y la gente se conectó con eso full. Y bueno, todo el concepto del video, que todos pusimos algo de nuestra parte, porque también entendemos mucho el tema cinematográfico, pero gracias a Fabricio, que hizo una obra de arte, en verdad. Pero lo más importante es la línea final del, para mí, para mí, la línea final del video que dice, dedicado a todos los inmigrantes trabajadores venezolanos. Entonces, fue como un supermarket, hicimos en un galpón de estos de envíos y tal, como dando a entender, eso es lo que más hemos visto, porque la gente dice que aquí, que la gente, que los venezolanos, que son flojos. Y lo único que hemos visto, desde que llegamos aquí, desde que estamos aquí, han sido puros venezolanos trabajadores, los emprendedores, venezolanos que se le dan, que están echándole pichón. Aquí yo no he visto ningún venezolano flojo, ningún venezolano que no hace nada, aquí todo el mundo está chambeando. Sin miedo al trabajo, en lo que toca, en lo que sale. Porque mucha gente piensa que están aquí, tú sabes, haciéndose una, dándose una vida, aquí todo el mundo está trabajando, y eso fue parte de nuestra inspiración para el video, y dijimos, nosotros vamos a dedicarle ese video a los que se la están sudando aquí. Así es, miren, mi gente, la verdad es que tengo muchas cosas que conversar. Me quedo en este segmento con el orgullo, en efecto, de lo que ellos han visto, que es una realidad. Somos más los buenos, somos más lo que queremos comernos al mundo, y lo que queremos dejar un gentilicio venezolano en alto. Y con este orgullo me voy, una pausa y regreso. Pero ya va, pero antes que te vaya, yo te voy a poner un reto. ¿Qué tal si tú de repente haces un video en tus redes sociales agarrando la salchicha? Upa, pero se quedó con la salchicha. Vamos a unos comerciales y ya venimos. La agarra. La agarra, sí, sí, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!